Música Cafayate Reserva con una renovada imagen de producto nos sigue remontando, es casi una ventana para lo que es los vinos de altura, equilibrados, de salta, de cafayate en este caso un cavernés aviñón con uvas provenientes de viñedos de más de 1700 metros de altura se demuestra a la vista con un rojo rubí con algún destello granate y lo que es en aromas muy agradables con notas frutales que remontan a zarzamora o casis un importante estilo de pimiento morrón o pimiento asado típico de la región y también alguna nota ahumada por su paso por barrica en boca vamos a encontrar una agradable entrada taninos redondos, envolvente y con un largo final que también nos remonta a las especies nuevamente un cabernet de alta gama, un cabernet para disfrutar y que nos remonta también a cualquier comida norteña Salud 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 Salud